Estudie un posgrado en una de las universidades más prestigiosas de Colombia, donde fortalecerá sus competencias como profesional. Universidad Santo Tomás Estudié la licenciatura en filosofía y lengua castellana aquí en la Universidad Santo Tomás y lo mejor de todo fue que me dio como opción de grado la posibilidad de ingresar directamente a mi maestría en filosofía latinoamericana. Esto me permitió homologar materias del pregrado para verlas directamente en la maestría y profesionalmente pues me abre un horizonte de comprensión y un universo de conocimiento que antes no tenía. Y qué mejor que hacerlo con profesores comprometidos con el problema del pensamiento latinoamericano que cada día nos comparten esa responsabilidad. Decidí hacer el doctorado en filosofía en la Universidad Santo Tomás por muchas razones. Principalmente, y es la primera, por la modalidad en que lo ofreces. Es una modalidad presencial que me permite tomar el tiempo necesario para adelantar la investigación de la magnitud que un doctorado en filosofía demanda. Eso hace que la Universidad Santo Tomás y su programa de doctorado en filosofía sea muy importante para mí. Al mismo tiempo, nuestra universidad nos ofrece la posibilidad interdisciplinaria en este doctorado. Participan profesionales de distintas áreas del conocimiento y al mismo tiempo la universidad ofrece líneas de investigación en filosofía pero abiertas a distintas áreas del conocimiento. Lo cual hace que cada investigación de cada doctorando se enriquezca de una manera verdaderamente contundente en relación con lo que está esperando la sociedad colombiana. Cursar un posgrado le abre las puertas para cumplir sus objetivos personales y profesionales. Docentes de alta calidad, horarios flexibles, excelentes instalaciones, convenios empresariales y descuentos académicos son algunas de las ventajas de la Universidad Santo Tomás. www.ustap.edu.com 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 www.ustap.edu.com